esperando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes en casita vamos a dar inicio a esta clase que sea bendecida por dios que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud en casita yo sé que están muy bien porque están protegidos y cuidados por sus papitos ya entonces antes de salir tienen que cubrirse tienen que protegerse y al regresar a casa lavarse las manitos y es posible bañarse y todo va a estar bien corazón si de repente dios mediante al pronto de repente retornaremos al colegio y nos volveremos a encontrar volveremos a aprender como siempre hemos estado aprendiendo ya entonces hoy tenemos una clase muy divertida cuál es la clase a ver la semana pasada antes de que den sus examen diagnóstico ustedes hemos leído algo en el libro de actividades de comunicación a ver si se acuerdan era algo que han leído acerca de una familia qué tipo de texto era ver alguien me puede decir un poema muy bien muy bien renato muy bien era un poema y por qué se caracterizan los poemas alguien me puede decir por sus rimas una rima muy bien por sus rimas que más solo por sus rimas como el poema que tiene un poema también por la estrofa perfecto también por la estrofa por los versos muy bien chicos entonces como ya hemos leído varios poemas ahora que creen que nos toque hacer creen que vamos a leer o creen que ahora nos toca crear poemas que nos toca ahora hacer crearlos crearlos entonces hoy tenemos un propósito muy bonito y cuál es nuestro propósito nuestro propósito es creamos poemas con rimas hoy vamos a crear poemas con rimas y corazones esto es nuestro propósito del día de hoy vamos a crear poemas con rimas mis y cómo es eso nosotros ustedes ya tienen una noción de cómo son los poemas porque han leído amor filial verdad han leído del sapito también y el caracol esos son poemas entonces mis pero será difícil hacerlo no es difícil porque ahora empieza los pasos de producción lo que quiero es que tengan muy bien en claro cómo se hace una redacción una escritura en producción de textos todos van a estar atentos luego yo voy a preguntar el primer paso que tenemos nosotros que hacer para poder hacer nuestra nuestra redacción a ver alguien me puede decir qué se hace primero a ver quién quiere participar qué se hace primero antes de escribir algo eliges el tema pero cómo se llama eso de ahí yo tengo ideas están acá cómo se llama tiene un nombre alguien me puede decir el título por ahí vamos ya les voy a ayudar les voy a ayudar pero quiero que todos pongan el micrófono en silencio ahora a ver corazón antes de que nosotros podamos escribir nuestras ideas que están acá para plasmarlo en una hoja lo primero que tenemos que hacer es esto la planificación mis que la planificación por ejemplo yo tengo ideas acá lo que ustedes me están diciendo mis el tema el título esas cositas son tus ideas que están acá entonces tú lo que tienes que hacer es planificar primero ordenar organizar tus ideas tú lo que tienes que poner es primero la planificación y la planificación en qué consiste en hacerte tú preguntas como mis fabiola qué tipo de pregunta ajá lo que me acaban de decir mis el título el tema ajá pero tienes que dar respuesta esta planificación recuerden vuelvo a repetir en producción de texto siempre alguien que te pregunte escríbame a ver un cuento tú lo que tienes que responderles antes de escribir tengo que planificar mis ideas organizar mis ideas y cómo lo organizas mediante estas preguntas en la planificación cuál es tu primera pregunta tu primera pregunta es cuál será el tema el tema se refiere a tu título primerito lo que tienes que pensar es cómo o qué nombre tendrá tu poema en este caso estamos hablando de poema si hablaríamos de cuento voy a pensar en un título para mi cuento se dan cuenta lo primerito que tienes que pensar es en tu tema o en tu título en este caso vas a tener que pensar en tu título pero mi título de qué mis fabiola tu título de tu poema y eso quedará acá no tú para ello en una hojita tú estás planificando voy a escribir a ver cuál será mi tema voy a pensar un tema el tema o el título tiene que ser interesante tiene que ser divertido ojo el título o el tema que tú escojas va a tener que englobar todo lo que vas a escribir por ejemplo si yo voy a escribir un poema a ver mi título va a ser la belleza de mi región un ejemplo yo pues no voy a hablar de lima lima querida no voy a hablar verdad tiene que tener relación y coherencia hasta ahí voy a preguntar a ver hasta ahí está entendible chicos prendan sus micrófonos y díganme sí o no sino para repetir prendan sus micrófonos y hasta ahí antes de producir antes de producir un texto escúchenme antes de producir un texto un texto qué se hace primero de frente me voy para escribir qué se hace primero planificar planificar que quede aquí planificación claro si alguien te dice por ejemplo a ver Analia escríbame ya rápido una noticia un texto un aviso ojo espérate ahí tienen que responder así un ratito yo primero déjame planificar organizar mis ideas así se hace una producción de texto ya muy bien chicos están muy atentos entonces primer paso planificar en la planificación hay preguntas primerito la primera pregunta es cuál es el tema cuál es el título que va a llevar tu poema o tu cuento o tu aviso o tu afiche eso es lo primerito que tienes que pensar escoger tu título o tu tema que sea divertido novedoso obvio que si tú estás pensando sé que es novedoso sé que es algo interesante sí chicos muy bien entonces recuerde al escoger tu título tiene que tener relación con todo lo que vas a escribir si yo voy a hablar de mi poema ya vamos les voy dando ideas ya les voy para que tengan un poco más claro va a ser mi poema mi este ajá la fiesta de mi región o la fiesta de mi Perú ustedes saben están viendo banderitas es el mes de patriótico estamos en el mes de julio el mes del cumpleaños de nuestra patria ¿verdad? entonces si yo pongo ese título pues no voy a hablar en mi poema ¿no? el arroz con pollo es delicioso no voy a hablar de comida tengo que tiene que tener relación con mi título ¿verdad? muy bien chicos ahora la segunda pregunta que tenemos que hacernos es esto ajá ¿para qué lo escribirás? tú tienes que escribir esta pregunta en una hoja y poner ¿para qué lo voy a escribir? ajá ¿te dan cuenta cómo son los pasos en planificación? estas preguntas ¿para qué lo voy a escribir? a ver ¿puedes tú en tu cabecita pensar? a ver ¿para qué lo voy a escribir? de repente lo vas a escribir para transmitir algo para saber temas ajá para saber pero tú ya sabes tú ya sabes ojo tú ya sabes ese tema pero esa pregunta ¿para qué? un poema un poema muy bien pero esta pregunta mi amor esta pregunta que dice ¿para qué lo escribirás? se refiere a que tú ¿para qué quieres escribir? puede ser que tú quieres escribir para dar a conocer algo de tu poema o puede ser que tú quieres ¿para qué lo escribirás? para que conozcan lo que tú estás redactando ¿te das cuenta cómo van armándose las respuestas? así de esa manera corazón ¿sí mis amores? entonces eso es lo que tienen que hacer ¿para qué lo escribirás? ojo eso tienen que pensarlo muy bien la siguiente pregunta es lo que tienen que tenemos que hacer dice ¿para quién lo escribirás? ajá ¿para quién lo voy a escribir? ¿para mi perrito? no se sabe no se sabe cada quien es libre de escoger ¿para quién lo quieres escribir? les doy una pista por ejemplo si yo quiero escribir un poema ¿para quién? ¿para qué lo escribirás? pero la pregunta dice ¿para quién lo escribirás? a ver de repente a mí se me ocurre para mis alumnos porque quiero que ellos conozcan algo que yo he producido pero en este caso ustedes de repente mis yo quiero hacer un poema pero que mi mamá no se entere entonces para mi mamá se dan y tú cuando pones para mi mamá llega el momento que cuando has terminado tu poema tú vas donde esa persona y le lees tu poema porque en tu planificación tú has puesto esta pregunta ¿para quién lo escribirás? y tú has escogido a la persona o a las personas según tu pregunta hasta ahí estamos bien muy bien y tenemos una pregunta más dice ¿cuántas? esta pregunta no es para todos para cualquier cosa que vamos a hacer en planificación por ejemplo si yo voy a escribir un cuento no tiene nada que ver esta pregunta ojo no tiene nada que ver esta pregunta en mi planificación de mi cuento ahora porque estamos hablando de creamos poemas con rimas es esta pregunta ¿cuántas estrofas y versos tendrá? ajá la Miss Fabiola ya nos ha explicado cómo son las estrofas y cuáles son los versos tú tienes que pensar eso definitivamente lo tienes que pensar ya tengo mi título ya tengo para qué lo escribiré ya tengo para quién lo escribiré ahora me toca cuántas estrofas y versos tendrá de repente yo quiero que tenga ocho estrofas quién sabe a ustedes les guste escribir de repente cada estrofa va a tener dos versos ustedes voy a volver a a este a recordarles las estrofas esos parece párrafos ¿verdad? las separaciones los versos son las líneas que están ahí en las estrofas ya si en caso se han olvidado entonces esta pregunta tú lo tienes que responder de ti porque tú eres el que vas a crear entonces mi Fabiola yo no sé cuántas estrofas y versos tendrá voy a preguntarle a mi mamá no tú eres el dueño de tu producción tú eres la dueña de tu redacción lo que tú lo que tú hagas tres dime yo tengo tres muy bien muy bien mi amor perfecto lo que tú vas a crear tiene que ser propio de ti ¿por qué dices eso Miss Fabiola? pero yo quiero que mi mamá me lo haga me lo escriba no no vas a aprender de esa manera mamá y papá pueden ser los observadores del final de lo que tú has creado pero no de lo que tú vas a pensar tú recuerden tú lo que siempre les he dicho aún cuando hemos estado en clase recuerden que tú eres el dueño de tus ideas alguien te puede encaminar pero no cambiar tu idea porque lo que tú piensas lo que tú sientes vale mucho nadie tiene que transformar o plasmar su idea aparte tuyo ok chicos ustedes son los dueños de sus creadores papá y mamá son los que al final los que van a observar lo que al final de lo que has hecho te van a dar sus observaciones y sus aportaciones mientras tanto no pueden cambiar en el inicio porque tú eres el dueño de todo esto la planificación es tuya tú eres el único que tiene que meterse ahí si entonces vuelvo a preguntar activen sus micrófonos para que participen cuando hacemos producción de texto que es lo primero que tenemos que hacer planificación 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 perfecto ustedes ustedes me dirán pero yo estoy chiquito pero yo estoy chiquito desde chiquito tienes que aprender a desempeñarte muy bien a desarrollar ese potencial que tienen cada uno de ustedes ya nada de chiquito porque ya están segundo grado y quiero que sean los mejores y para ser los mejores tienes que ser independiente así vas a mejorar mucho más día a día entonces hacemos la planificación en nuestra planificación qué es lo primero que tengo que pensar cuál es la primera pregunta el título el título o el tema muy bien el título perfecto el título y el tema mi título tiene que tener relación con lo que voy a escribir o no sí muy bien tiene que tener relación muy bien perfecto hasta ahí estamos bien apaguen sus micrófonos va el segundo paso el segundo paso chicos ahora que nos toca hacer mis ya hay planificado ya está en una hoja en blanco en una hoja bon no sé un cuaderno ya está y he respondido esas preguntas esas preguntas que he respondido son tus ideas esas ideas que estaban acá lo has plasmado ahí ahora lo que sigue es la redacción esa escritura se llama textualización se llama textualización la textualización viene a ser la escritura ojo es el segundo paso pero no viene a ser la escritura de lo que ya es el final no viene a ser la escritura de tu primer borrador como primer borrador mis Fabiola te explico esto esto ya son tus ideas tú lo has respondido una hoja esas respuestas que tú has dado ahora vea agarra otra hoja ya tengo mi título ajá ese mismo mismo título que has hecho en tu planificación lo colocas ahí arriba listo ahora mis eso para qué escribiré también lo escribo no eso son tus ideas para transmitir a la persona a quien tú esas dos preguntas para qué lo escribirás para quién lo escribirás son lo que al final tiene que ser dedicado a esas personas vuelvo a repetir en la textualización que es el segundo paso es donde tú vas a escribir tu poema pero no es la versión final sino es tu primer borrador ¿qué significa borrador? voy a explicarlo tú ya has escrito tu título mi tu título es por ejemplo ya la fiesta patriótica o la fiesta de mi Perú y tú empiezas a hacer tu poema creando de acuerdo a ese título empiezas a hacer tu poema ojo si acá dice dos estrofas ese poema tiene que tener dos estrofas porque tú en tu planificación has dicho dos estrofas pero tú has dicho que va a tener cada estrofa cinco versos ah en tu en tu borrador que es en tu textualización no vas a hacer dos versos tienes tienes que hacer lo que tú has puesto acá en tu planificación ya has hecho todo bonito acá ha dicho tres estrofas y tres versos ah en tu primer borrador hay tres estrofas cada uno con tres versos terminaste Miss ya escribí ahora ¿qué sigue? ya terminé no terminaste ¿por qué motivo? porque viene el tercer paso ¿y cuál es el tercer paso Miss? el tercer paso es la revisión miren el tercer paso es la revisión Miss Fabiola ¿y qué es la revisión? cuando tú hayas terminado de escribir en una hoja aparte tu poema tú te sientas tranquilamente y empiezas a leer aquí si a ver alguien está con el micrófono aquí si le puedes decir a papá o a mamá que se siente a tu lado o que te ayude a leer y a observar Miss ¿qué va a observar? van a tener en revisión quiere decir que van a tener que observar nuevamente lo que has escrito ¿y para qué voy a observar Miss si ya lo he escrito? revisión significa vas a observar si tienes sentido tu poema y lo primero sabes que estás escribiendo un poema con rimas si no hay las palabras que riman toda tu escritura no está bien por eso se llama revisión tú vas a ir anotando a un costado esto me falta en mi poema esto no he puesto ah aquí he escrito mal esta palabra tengo algunas faltas ortográficas vas encerrando eso de eso se trata el tercer paso de la revisión hasta ahí todo entendible chicos respondan prendan sus micrófonos hasta ahí todo entendible perfecto muy bien apagan sus micrófonos ahora muy bien me da gusto me da gusto que les esté gustando ahora Miss ya he revisado mira los tachones que he hecho en lo que he escrito ajá eso te ha ayudado tu mamá y tu papá porque son los que también te han ayudado a observar los que te han ayudado a ver tus faltas ortográficas de repente no has hecho ninguna palabra con rima lo vuelves a hacer pero ya revisado Miss y lo que vuelvo a hacer donde lo hago ahora lo escribes en una hoja limpia una hoja limpia ya con las correcciones hechas ya no vas a tener faltas ortográficas ya tu poema va a tener palabras que riman de esa manera esos son los pasos para hacer una producción de texto planificación textualización y revisión cuando llegues a revisión es porque ya vas a hacer tu escritura final hasta ahí estamos todo para poder crear nuestro poema por ejemplo yo he escrito un poema sus poemas tienen que ir acompañados también de un título de un título ya sabemos y de un dibujo en este caso no le puse mi título porque porque ustedes ya saben que acá está mi dibujo y se trata de una gallina y hoy hice mi poema de esta manera dice Silvina Silvina mi gallina usa zapatitos de bailarina se peina y se alisa igual que una artista a ver alguien me puede decir cuáles son las palabras que riman en este pequeño poema de una estrofa cuál es las palabras bailarina y bailarina Silvina y bailarina y luego alisa y artista eso es mi poema se dan cuenta yo he creado mi poema un pequeño poema chiquitito para ayudarles a ustedes entonces ahora a ver chicos que hemos aprendido hoy día apenas un micrófono para participar que hemos aprendido el día de hoy planificaciones planificaciones con protección con poema con poema con poema muy bien hasta el momento muy bien perfecto muy bien ahora usted les ha gustado el tema yo sé que sí ahora lo que ustedes van a hacer es el siguiente reto el reto está en la el reto muy bien mi amor el reto está en la plataforma en la plataforma de educa ahí hay una ficha de instrucciones lo que vas a hacer si en caso no me escuchas bien entras ahí pero cuál es el reto el reto es que vas a desarrollar un libro de actividades este libro de actividades la página 72 la página 73 74 75 vas a desarrollar el libro de actividades de comunicación la página 72 72 73 74 y 75 cuatro páginas ya eso es todo mis amores prendan sus cámaras para despedirnos prendan sus cámaras muy bien espero que les haya gustado el tema espero que hayan aprendido que les haya quedado acá ustedes son los dueños de sus propias creaciones nadie puede cambiar o decirte haz esto haz el otro tú eres independiente de hacerlo ya con todo lo que te he enseñado vas a ir mejorando día a día ok nos vamos despidiendo chao corazones cuídense mucho besitos chao chao mi amor chao mi amor chao 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 mi amor cuídense chao 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 chao